bienvenidos a un nuevo vídeo observemos el siguiente problema la suma de las edades de a y b es 84 años b tiene 8 años menos que a o sea b depende de a a no depende de nadie las edades son que vamos a decir lo siguiente como a no depende de nadie digamos que x en la vida día y para la edad de b como ve tiene 8 años menos que a es a que es x menos 8 y ahora si retomando el ejercicio la suma de las edades de a y b es 84 a x b x menos 8 igual 84 semejantes 2x menos 8 igual a 84 necesito despejar la x que está haciendo el 8 restando si lo trasponemos lo pasamos al lado derecho va a sumar con el 84 entonces nos va a quedar de la siguiente manera 2x 84 más 8 9 2 que está haciendo el 2 con la x multiplicando pasa a dividir 92 partido 2 46 entonces vamos a tener de que x va a ser igual a 46 años quien es la edad de quien es la edad de a y la edad de b es x 46 menos 8 38 años y esa es la edad de b espero que te haya quedado claro suscríbete hasta la próxima hasta la próxima